Bueno, yo soy el jefe de la Oficina de Promoción Comercial, Económica y de Inversiones de Brasil en Bolivia y estoy aquí en el stand de Brazilian Kettle, que es un proyecto de Apex Brasil con la Asociación Brasileña de Creadores de Cebu para hacer una evaluación de cómo está la participación de este sector aquí en la Expo Cruz, cuáles son las perspectivas, las empresas brasileñas que están presentes, cómo está la relación con las empresas que están presentes, las empresas bolivianas. Y eso es muy importante para Brasil porque el mercado cebuino en Bolivia es un mercado importantísimo para Brasil. Es el segundo más grande mercado de Brasil en esta región. Tiene un potencial enorme de crecimiento y es necesario que el gobierno brasileño también acompañe las negociaciones para mejorar los protocolos zoosanitarios, para facilitar la exportación de las empresas bolivianas. productos vacunas de Cebu, de Cebuinos, de Brasil para Bolivia y viceversa. Sí, de Cancillería también, porque como uno sabe los acuerdos sanitarios demandan una participación de Cancillería, de Agricultura, de Ministerio de Salud. Es un trabajo conjunto del gobierno brasileño. Apex Brasil hace una parte de Apex Brasil hace una parte de la promoción de ferias internacionales, que es un papel, un rol muy importante. Nosotros participamos mucho en el acompañamiento de estas negociaciones internacionales, Cancillería, pero también tenemos la participación fundamental de los ministerios de Agricultura y de Salud. La perspectiva siempre es muy favorable. Los empresarios brasileños que ya trabajan con Bolivia ve un potencial enorme de crecimiento aquí para el sector. Y los empresarios que por primera vez participan en Expo Cruz y vienen a hacer visitas técnicas, a hablar con sus contrapartes bolivianos, quedan muy impresionados con las condiciones favorables a la producción aquí. Aún presentes las condiciones actuales de incendios forestales, los daños que causa el medio ambiente, aún así la perspectiva de negocios es muy amplia.